Iñaki Urdangarín, la verdad detrás de la deslealtad a la infanta Cristina y a Ino Armentia. Iñaki Urdangarín pasó de ser un deportista destacado al esposo de una infanta de España. En varios aspectos de su vida conoció el éxito, pero también padeció la ruina cuando todo cayó en picada. El periodista Nacho Gueye ha profundizado en las vivencias del todavía legalmente esposo de la infanta Cristina y recopiló en un libro la historia de vida del ex-duque de Palma. Nacho Gueye escribe un libro sobre Iñaki Urdangarín. El director de Vanitati se tomó el tiempo para investigar a profundidad muchos detalles sobre la vida del vasco, afirmó que la parte más complicada de saber, sin duda alguna, fue cuando estuvo en la prisión de Brieva. Desde un primer momento consideró que Urdangarín era un personaje de interés y del que muchas personas le afirmaron que fue feliz en algún punto de su vida. En este sentido comentó que las personas del entorno de la pareja me describen a Iñaki Urdangarín como un ser que irradiaba felicidad y un guasón permanente siempre en el cara a cara. Muy original, no especialmente inteligente pero sí muy rápido. Se vio muy autopresionado por estar casado con la infanta Cristina y de que sus hijos formaran parte de la línea sucesoria al trono y les quería dar un nivel de vida que acabó siendo una trampa para él. Iñaki Urdangarín y Ainhoa Armentia comenzaron su romance antes de lo que muchos sospechaban. La vida de Iñaki Urdangarín cambió por completo cuando estuvo detenido, si bien gozó de muchos beneficios, algunos injustificables, pero pasar dos años en tanta soledad trastocó su estado emocional, además de recuperar su libertad y notar que no todo podría ser como se lo esperaba. El escritor es allí cuando ahonda en la relación de este con Ainhoa Armentia, y aseguró que fue su válvula de escape. Nacho Gay dio a conocer que es en verano del 2021 cuando Iñaki Urdangarín comenzó un romance con la asistente contable, Ainhoa Armentia, que durante seis meses logró pasar desapercibida y que se logró forjar en las salidas que hacían cuando terminaban la jornada laboral. El exjugador de balonmano se escapaba fuera del alcance de sus escoltas cuando viajaba a Vidarte y afirma que Ainhoa lo comenzó a acompañar mucho antes de lo que algunos creen. Los entresijos del divorcio de Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina Sobre la separación de Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina el comunicador desvelo que la hermana del rey Felipe le habría pedido que sus cuatro hijos no tengan relación con la nueva pareja de este. Además, deja entrever que la economía del medallista olímpico no estaría tan afectada como se piensa, su entorno asegura que le mantiene su familia. Es imposible de demostrar pero cuando preguntas a su círculo cercano si es cierto que hoy en día no tiene un duro, lo que recibo es una carcajada. Yo creo que, además de sus cuatro hijos, tiene más cosas en común. Cuando preguntas a su círculo cercano si es cierto que hoy en día no tiene un duro, lo que recibo es una carcajada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!